Este video fue captado y luego compartido en la página de Facebook de Bahía Ballena Tour, que muestra una ballena jorobada albina en aguas del Pacífico Sur. Precisamente el avistamiento se dio en el Parque Nacional Marino Ballena en el Cantón de Osa el pasado fin de semana y describieron el momento como maravilloso. ¡Cuánta perfección! Esta es la primera vez que se observa este tipo de animales en aguas de la zona sur del país. Precisamente a inicios de este mes también se dio el avistamiento de este tipo de mamíferos en Guanacaste.